El análisis de la Fundación Sol revela que la implementación de la Ley de las 40 Horas Laborales en Chile ha sido manipulada por empleadores, utilizando tácticas como la reducción de 12 minutos diarios de la jornada laboral y el aumento del tiempo de colación no remunerado, cumpliendo con la ley sin beneficiar a los trabajadores. La ley requiere acuerdos entre empleadores y trabajadores, pero la baja sindicalización y la debilidad de los sindicatos limitan la capacidad de negociación de los trabajadores, resultando en acuerdos impuestos por los empleadores. Los dictámenes de la Dirección del Trabajo para frenar estas prácticas son difíciles de aplicar y pueden ser revertidos en tribunales, prolongando los procesos y desgastando a los trabajadores. Esto resalta la necesidad de fortalecer los sindicatos y crear legislaciones que realmente protejan los derechos laborales. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.